¿Qué tal querida familia? Vamos a continuar con nuestro estudio de la oración que venimos realizando aquí en tu canal, animando tu misa, recordándote que estamos en el tema número 19, a punto ya de terminar, el cual se titula Orar con María de Guadalupe. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el orgullo de Israel, tú el honor de nuestra raza. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis del punto número 7, el cual se titula Contemplamos la imagen. Recordemos que esto es un taller de cómo orar con la imagen de María de Guadalupe, en este caso la Virgen de Guadalupe. Una devoción que tenemos en todo el mundo, muy grande, muy arraigada, muy parte de nosotros, de mucha esencia, pero sobre todo en los mexicanos. Pero antes de entrar en tema, en materia, vamos a hacer la lectura de uno de los temas que nos recomienda nuestro manual de la Arquidiócesis Primada de México, el cual podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, de los versículos 39 al 48, que dicen lo siguiente. Por aquellos días, María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero, ¿cómo es posible para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su sierva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los pasajes más importantes, evidentemente, es la visitación, que sería el segundo misterio gozoso. Y es que de este pasaje, únicamente de los versículos 39 al 48 que acabamos de leer, nacen dos oraciones, que es el Dios te salve, evidentemente, que es la parte de bendito el fruto de tu vientre Jesús, ¿no? Y sale también otra parte de la oración de la magnífica. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Una cosa maravillosa. Para aquellos que dicen que de dónde salen esas oraciones, pues salen de la mismísima palabra de Dios. Entonces, contemplar la imagen. Hagamos un retroceso de cuáles han sido los pasos que hemos venido realizando en este taller. Y bueno, el primer punto que vimos, bueno, el primer punto fue una explicación de por qué orar ante una imagen. Pero el primer paso fue la colocación de la imagen, lo que llamamos entronización, buscar un lugar para dicha imagen. En este caso puede ser en el altar, en un rincón, en lo que tú gustes y mandes, ¿no? Pero un lugar en específico, no improvisado, sino que sea un lugar donde se va a quedar. Aunque sea el más humilde, no importa, un lugar específico. Dos, música de ambientación que nos ayude a entrar en esa conexión, esa contemplación a la que debemos de llegar con Dios. Tres, tener disposición a orar, en donde nos relajemos, nos sentemos cómodos, no nos distraigamos con cosas. Cuatro, una postura orante. Algo que agrade al Señor y que nos haga saber que estamos orando. En este caso, ojos cerrados, manos juntas, de rodillas, con las manos aquí, con el rosario en la mano, con la cruz en la mano, como tú quieras, pero una postura orante. El paso número cinco, que fue el video pasado, es cómo comenzamos la oración. Y se comienza con la invocación al Espíritu Santo. Aquí nos recomendaron una oración en la que habla del Espíritu Santo y María. Y entonces, el siguiente punto, que sería el punto número seis, sería la contemplación de la imagen. Porque fijar la vista en la imagen y apreciarla con devoción es un paso muy importante. Y de hecho, en la imagen de la divina misericordia, para poder obtener la indulgencia plenaria, es necesario mirar la imagen, contemplarla, observarla, perdernos en ella. Porque las imágenes son hechas con tal arte y con tal amor, con tal devoción, que de verdad se impregna esa esencia del Espíritu, aunque sea en una imagen. Oye, ¿estás adorando una imagen? No. Estamos adorando, bueno, venerando, adorar a Dios, venerar a los demás, venerar por respeto, por honor, hermanos mayores en la fe. Pero lo que hacemos es fijar nuestros ojos, poner nuestro corazón y recordar aquel momento y tratar de conectarnos con él. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, yo aquí no lo puedo hacer directamente por fines prácticos de la cámara, pero en este microtaller lo que nos enseñan es fijemos nuestros ojos en la imagen. Y este taller se llama Orar con la imagen de Guadalupe, María de Guadalupe. ¿Qué quiere decir eso? Que es con la imagen de la Virgen. Y de hecho, hay muchos signos que tienen una interpretación. Ejemplo de ello es las manos juntas, una postura orante. Recordemos que María siempre ha sido el modelo de oración. Entonces, ¿cómo es que esas manos juntas demuestran humildad, demuestran sencillez? No son manos firmes, duras, tiesas que demuestran aprehensión o demuestran autoridad. No. Son manos sencillas que se juntan y la mirada hacia abajo, como siempre, siendo la esclava del Señor. Hay otros signos, como hay un listón que va aquí en el vestido. Y ese listón es para cuando una madre en aquella época se encuentra embarazada. Entonces, significa o simboliza el embarazo de la madre de Dios y el hijo de Dios, ¿no? En su vientre, en su seno. Vemos que en el manto, pues, están las estrellas. ¿Qué quiere decir? La creación completa, inundada en un aura dorada que significa el sol. Entonces, todo eso es un simbolismo que tiene un significado y que evidentemente vamos a ver más adelante. No se preocupen. Sin embargo, hay que apreciar todo eso. Otras imágenes tendrán algunos otros signos. Esta se limita a algunos de estos. Tal vez haya por ahí un poquito más. Sin embargo, son los que les comento, ¿no? Pero solo los podemos ver cuando fijamos nuestros ojos en la imagen. Por ejemplo, yo no me había dado cuenta que hasta abajo del cuadro viene de la leyenda de dónde se hizo, en qué año se hizo, por quién fue hecho. Ni siquiera lo había visto, ¿no? Y todo eso es importante. Entonces, ¿cuántas veces hemos fijado la mirada en nuestras imágenes? En la Virgen de Guadalupe, en Cristo Rey, en Cristo Crucificado, en los santos, en los que más tenemos devoción. Cada cuando lo hacemos. Es raro, ¿verdad? Por eso es que aquí nos dicen que esta es una parte importante de la oración. Venerar a quien honor merece por ser mayores en madurez, en espiritualidad que nosotros. Y es no para que nada más estemos ahí contemplándolos y honrándolos. Sí, pero es para hacer como ellos. Así que esta es una de las conexiones que tenemos que lograr con nuestra imagen. Ustedes lo han logrado. Déjenme saber lo que piensan aquí en los comentarios y nosotros nos vemos el día de mañana para precisamente entrar al siguiente punto que ya me adelanté. De hecho, el siguiente punto es profundizar en los símbolos. Y yo ya les estaba expliqué y expliqué los símbolos, pero mañana lo hacemos con detalle. Así que nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga y recuerda sumar todos los pasos de este microtaller. Aún así, haremos un video en donde juntaremos todo, así como lo hicimos con la Lectio Divina, que juntamos todos los pasos con un ejemplo práctico, vamos a hacer lo mismo. Juntar todos los pasos en un video para poner un ejemplo práctico de cómo hacer esta oración con la Virgen de Guadalupe. Así que nos estamos viendo.